El juego que hoy os vengo a explicar se trata de una segunda versión de un vídeo que subí anteriormente, en el vídeo anterior y de esta forma, bueno, pues tenéis dos maneras distintas de llevar a cabo un mismo juego aunque el efecto sea más o menos el mismo, como digo, pero es una segunda forma de llevarlo a cabo, ¿vale? para todo aquel que no lo sepa, para llevar a cabo el juego se necesitan dos barajas, importante que tengan distinto color de dos en mi caso yo he escogido que la baraja de dorso rojo sea la baraja que use el espectador y la baraja de dorso azul va a ser vuestra baraja, la baraja que use el mago la preparación es muy simple, tan solo vamos a elegir dos cartas cualesquiera de cada baraja en mi caso yo he escogido la reina de corazones, vosotros podéis escoger la que queráis y tenemos que ponerlas de la siguiente forma, la carta de nuestra baraja la dejamos encima de todo en top, y la carta de la baraja del espectador la vamos a guardar en el bolsillo trasero de nuestro pantalón ¿por qué ahí? bueno, pues porque en un momento dado vamos a tener que cogerla y cambiarla por otra es un sitio muy sencillo, muy accesible a nuestra mano, porque como en todo momento el juego se realiza con la baraja tras nuestra espalda, pues es un sitio muy fácil de poder introducir la mano, coger la carta e intercambiarla por otra ¿vale? entonces como digo, esta carta, la carta de la baraja del espectador en el bolsillo trasero de nuestro pantalón ya estaríamos preparados para empezar el juego muy bien, le pedimos a uno de nuestros espectadores que coja la baraja que se la lleve a su espalda, nosotros haremos lo mismo con la nuestra que vaya pasando cartas y totalmente al azar, que escoja una cualquiera ¿vale? da exactamente igual cual haya escogido porque el espectador en ningún momento la va a ver le pedimos que la deje sobre la mesa y nosotros, al mismo tiempo que él yo como no puedo hacerlo al mismo tiempo todo pues primero hago una acción y luego otra y nosotros vamos a hacer lo mismo haremos ver que escogemos una carta del medio cuando en realidad lo único que hacemos es coger la carta que tenemos encima de todo en top y la dejamos sobre la mesa vale, le pedimos a nuestro espectador que a continuación vamos a intercambiar nuestras cartas él va a coger la nuestra y nosotros vamos a coger la suya bien, recuerdo que ambas barajas cada uno de nosotros la tiene en la espalda entonces el espectador va a coger nuestra carta se la va a llevar a la espalda y le vamos a pedir que de la baraja que tiene sostenida en su mano que la dé media vuelta y que la carta nuestra que ha cogido que la deje más o menos que la ponga por la mitad de la baraja más o menos, vale y nosotros, al mismo tiempo que lo explicamos pues vamos a hacer ver que vamos a hacer la misma acción cuando en realidad vamos a hacer otra totalmente distinta os explico la carta de nuestro espectador que nos ha dado que es una carta totalmente cualquiera que casualidad la reina de diamantes lo que vamos a hacer es llevárnosla a nuestro bolsillo y la vamos a sustituir por la carta que teníamos en el bolsillo sustituimos una por otra cogemos la que teníamos guardada y hacemos la misma acción que le hemos pedido a nuestro espectador le damos la vuelta a nuestra baraja e introducimos dicha carta en el interior más o menos por la mitad de la baraja la carta ahora llega el efecto final explicamos que cada uno de nosotros ha elegido una carta totalmente libre al azar y nos la hemos intercambiado a continuación hemos cogido esa carta la hemos dado media vuelta y la hemos puesto más o menos por la mitad de la baraja le pedimos a nuestro espectador que haga una extensión nosotros haremos también lo mismo y podemos comprobar que él tiene más o menos por la mitad una carta vuelta y nosotros también vale baraja del espectador que es esta la roja le damos media vuelta a nuestra carta y podemos comprobar que ha sido la reina de corazones la baraja de nuestra cogemos la carta que ha escogido libremente nuestro espectador y resulta que ambas cartas son las mismas de entre las 52 cartas posibles ambos participantes han escogido la misma carta como veis puede ver es un juego bastante visual es un poco lata el hecho de estar escuchando y tragarse este vídeo pero os aseguro que si lo lleváis a cabo y lo hacéis con público real el efecto es bestial ¿vale? practicarlo un mínimo de veces como siempre os digo para que veáis que bueno más que nada para que veáis para que practiquéis el cambio de la carta de vuestro bolsillo que no os enganchéis que sea algo natural ¿vale? espero que os haya gustado espero que sí si es así darle un me gusta os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún truco de magia muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo juego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!